El Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó al acusado Pablo Javier Araya Chávez a la pena de tres años y un día de presidio menor en su grado máximo, multa de 21 unidades tributarias mensuales y demás accesorias legales, como autor de un delito de apropiación indebida en perjuicio de la empresa de servicios marítimos Norte-Sur Limitada. En el juicio se pudo establecer que entre los meses de enero del año 2013 y diciembre del año 2016, el acusado, ejerciendo el cargo de jefe de operación y administración de esta empresa, que tenía oficina en la localidad de Melinca, se apropió de dinero de esta empresa, efectuando transferencias desde la cuenta de la empresa en el banco BCI hasta una cuenta personal en otro banco por la suma de $45.227.778, lo que justificó ante la empresa como pago de supuestos impuestos.